Gracias. Y, a pesar de que tenemos el congreso perfectamente organizado, pues vamos a empezar improvisando. En el programa veréis que figura una conferencia inaugural a nombre de Andrés Carretero. Bueno, voy a hablar de los 150 años del museo, en fin, una pequeña reflexión muy breve sobre lo que eso supone, pero supongo que muchos de ustedes sabrán que también en 1867 se abrió al público el Museo Arqueológico Nacional de París. Y, entonces, nos parecía un poco triste el celebrar solo una parte cuando podíamos tener a algún colega del Museo Francés que nos acompañara y que hiciera también una reflexión sobre lo que eso ha supuesto. Y, entonces, hemos invitado a Logan Olivier para que asista al congreso y qué mejor que compartir, que hacer una lección inaugural compartida. Con lo cual, yo haré una breve comunicación de poco más de diez minutos sobre nuestro museo y, a continuación, Logan nos hablará sobre los 150 años del Museo Nacional de Arqueología de Saint-Germain-en-Lé. Bien, efectivamente, el Museo Arqueología Nacional llega a sus 150 años después de una profunda transformación, transformación que necesitaba, indudablemente. Su sede se ha visto reformada continuamente a lo largo de toda la historia, a lo largo de los más de 100 años que lleva el museo aquí instalado, hasta llegar a la última gran reforma que dirigió Luis Moya entre 1968 hasta la fecha de su jubilación. Una reforma, pues todavía un poco decimonónica, ¿no? Era una época en la que la museología no había llegado a las concepciones actuales. Los museos empezaban a percibir que necesitaban cafeterías, tiendas, talleres infantiles, salas de exposiciones temporales y otros muchos de los servicios que hoy nos parecen evidentes y de cajón, pero que en los años 60 no lo eran, ni en España ni en otros muchos lugares, y el museo no se dotó en aquella reforma de esas instalaciones. Con lo cual, desde el mismo comienzo, desde la reinauguración, se empezó a percibir la falta de muchos servicios básicos y el archivo del museo lo muestra continuamente, ¿no? Con las reiteradas peticiones de obras, de reformas, de mejoras, de cambios de uso de espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Igualmente, la museografía, el discurso expositivo, pues fue cambiándose, fue renovando a lo largo del tiempo de una manera intermitente, a veces asociado con las obras, a veces no necesariamente, y salvo por pequeñas modificaciones posteriores, la museografía que tenía el museo cuando se inició la reforma en 2008, pues venía a ser la que se planteó en los años 70. Mostraba el nivel de reflexión de la arqueología y de la historia que la ciencia, que las disciplinas tenían en los años 70, en lo que tradicionalmente llamamos el montaje de Almagro, el director que llevó con mano férrea la operación durante mucho tiempo. En fin, podemos darnos por satisfechos con esta reforma que finalmente le ha llegado al museo después de casi 40 años, pero no conformarnos solo con eso, porque el museo, además de las reformas estrictamente físicas y expositivas, hubiera necesitado una reforma mucho más profunda, una reforma que resolviera otras muchas cuestiones vitales que están pendientes y que han mantenido históricamente al museo en una situación de inestabilidad, por decirlo de alguna manera. La organización interna, la revisión profunda de cuáles son las metas de la institución, el conocimiento de sus usuarios o el crecimiento de las colecciones, sus relaciones con el resto de los museos del ramo, como dicen los decretos del XIX, y con las instituciones académicas e investigadoras, es decir, las perspectivas de futuro, la reflexión que faltaba y en la que necesariamente tendremos que entrar a partir de la fecha actual. Voy aquí haciendo algunos comentarios puntuales, como digo, de elementos de la historia del museo. Yo dejaré muchos de lado, entre otras cosas, porque a lo largo de las ponencias en este Congreso se irán tratando muchos otros aspectos. Y la verdad es que, en gran medida, cuando me puse a reflexionar sobre estas cuestiones, fui descubriendo que esta historia del museo arqueológico está asociada o está íntimamente vinculada a la del resto de los museos arqueológicos del país. A veces, cuando intentas hacer una reflexión individualizada sobre el arqueológico, acabas haciendo una reflexión sobre la situación y evolución del conjunto de los museos arqueológicos españoles. Los orígenes, todos conocemos los orígenes. Se crea en 1867, decreto de Isabel II, etc. La realidad es que hay muchas referencias anteriores a intentos de creación del museo. Según Almagro y Jorge Mayer, ya en 1801, en la orden que se establece en la manera de cuidar los monumentos, aparece una instrucción para crear un museo, pero no será realmente hasta 1830, cuando se plantee seriamente la necesidad de crear un museo de antigüedades, que nominalmente es concedido por Fernando VII en 1833, aunque sin recursos económicos ni ubicación, con lo cual papel mojado, literalmente. De hecho, cuando en 1838 se vuelve a plantear la creación de ese museo de antigüedades y se pide informe a la Academia de la Historia, lo que la Academia dice es eso ya está concedido, lo que hace falta son los recursos para poner en marcha aquello que se autorizó. Y en 1853 vuelve a plantearse nuevamente desde la Academia de la Historia la creación de un museo de antigüedades que, bajo el gobierno de la propia Academia, recoja todas las colecciones de antigüedades, dice literalmente, que están en la Real Biblioteca, en el Gabinete de Historia Natural y en otras muchas instituciones. No es esta la única vía. Por otro lado, todos sabéis que don Basilio Sebastián Castellanos y los Hada fue nombrado conservador anticuario del Museo de Medallas de la Biblioteca Nacional en 1851, donde trabajaba desde 1833. Aunque ese museo de medallas no tuviera una entidad legal como tal, es cierto que es un precedente directo e inmediato del Museo Arqueológico Nacional y tanto su personal técnico como sus colecciones pasaron al Museo Arqueológico en el momento de su creación. Y, por otro lado, es innegable el papel de las comisiones de monumentos en la creación de los museos arqueológicos en general y también en la del propio Museo Arqueológico Nacional, porque aunque los reglamentos, los sucesivos reglamentos de las comisiones provinciales de monumentos propenden a la creación, efectivamente, de museos provinciales o locales, también tiene un articulado en el que se establece que allá donde no se puedan crear museos se reunirán las colecciones para el central que se ha de formar, es decir, para este Museo Arqueológico Nacional que debería crearse antes o después. Y, de hecho, en los inicios del Museo Arqueológico llegarán colecciones de algunas de ellas. Ahí hay un asunto en el que supongo que habrá que profundizar, no tiene uno tiempo para entrar en los archivos como le gustaría y tampoco en las publicaciones que hasta ahora he visto está el tema muy analizado, que es que la Ley Moyano de 1857 encarga de la gestión, del control de esas comisiones provinciales a la Real Academia de San Fernando. El reglamento de 1865 hace que ya comparta la tarea, vuelva a reaparecer la Academia de la Historia, pero durante un momento desaparece la Academia de la Historia de esta carrera por la creación del Museo Arqueológico Nacional. Y, de hecho, cuando el museo se crea, la Real Academia de la Historia ha desaparecido y ni siquiera sus colecciones, que siempre estuvieron previsto que se integraran en el Museo Arqueológico Nacional, llegan, como si hubiera desaparecido por completo de esa línea de creación del museo. En todo caso, también es significativo que cuando se crea el Museo Arqueológico Nacional no se hiciera depender de ninguna de las dos academias, sino que es una institución independiente que tiene autonomía de funcionamiento. Las razones no se me alcanzan del todo, la verdad. Por una parte, es cierto que la creación de museos arqueológicos, en plena época del nacionalismo romántico, va llenando toda Europa, de museos nacionales de arqueología como política de los gobiernos. Y, quizá, también tenga algo que ver en ello la propia idea de profesionalización del trabajo de instrucción pública que aparece en la Ley Moyano de 1857, donde directamente dice que, en lugar de la erudición y el voluntarismo que aparece en las academias y otras instituciones, hace falta crear un cuerpo profesional de técnicos dedicados a las materias de la conservación del patrimonio en términos generales. Por ahí pueden ir los tiros del origen de la creación independiente de este museo nacional. Javier García Fernández dice, en un par de artículos, además, que realmente el adjetivo nacional con que se dotó al museo en el momento de su creación, que no tenía ningún sentido legal explícito en 1867, no significaba nada concreto ese adjetivo, y que, de hecho, casi todos los intentos anteriores hablaban siempre de un museo central, no hablaban del museo nacional, sino de un museo central de antigüedades y nombres parecidos. Termino al que también pueden darse múltiples interpretaciones y todas un poco vagas. Un museo central porque debía ser la síntesis de la historia del país recogiendo de una manera equilibrada la historia de todos los lugares y los periodos históricos, o un museo central porque realmente partía de las colecciones públicas de procedencia real o estatales, o un museo central porque en una especie de esquema piramidal debía ser una institución de referencia, de apoyo y de modelo para una red general de otros museos arqueológicos de menor amplitud. Pues, como digo, ninguna de esas fórmulas, ninguna de esas posibilidades ha llegado a concretarse nunca y la realidad es que el museo nunca ha tenido un desarrollo legal específico en este sentido de definir sus metas y sus funciones más allá de las del decreto inicial. Por ejemplo, nunca se han formulado normas de actuación claras para el ingreso de colecciones en este museo central, ¿no? Además de las llamadas colecciones fundacionales, las que establece el decreto de creación, el museo se nutrió en una primera época, pues, de las recogidas de esas donaciones de las comisiones provinciales de monumentos, que no siempre fueron muy generosas, de las requisas de los gobernadores civiles a los que se les solicitaba por orden de 1867 y que se vieron facilitadas por el decreto de Ruiz Urrilla de 1869, de secularización de la riqueza científica, por las mucho más abundantes compras de las comisiones científicas emprendidas por los propios técnicos del museo o por las donaciones de particulares fomentadas desde el inicio de la creación, sobre todo en la época de Amador de los Ríos, ¿no? Pero nunca ha habido una pauta para el ingreso de las colecciones procedentes de excavaciones arqueológicas sistemáticas. De hecho, son proporcionalmente bajas dentro del conjunto de las colecciones del museo y, salvo excepciones, suele tratarse de materiales de excavaciones del propio personal del museo o de arqueólogos vinculados de una u otra manera al museo o incluso se trata de materiales procedentes de excavaciones pero que han ingresado por donación o por compra a los propios arqueólogos pudiendo aplicar las normas legales de cada momento histórico, ¿no? Otra cuestión son los ingresos excepcionales de determinados objetos o lotes por su excepcionalidad que los hacía merecedores de ingresar en el Museo Arqueológico Nacional. En fin, ni la ley de excavaciones de 1911 ni su reglamento del XII establecían nada sobre el particular y dejaban que cuando el Estado era el propietario de los bienes pues la decisión sobre si las colecciones, a qué museo iban las colecciones y sí establecía que cuando iban al Museo Arqueológico Nacional con las piezas duplicadas se establecerían lotes, se crearían lotes que pasarían a los museos provinciales correspondientes y eso es una coletilla que aparecerán muchísimos permisos de excavación de la época, ¿no? Y bien, y lo mismo va a ocurrir con las normas de 1926, de 1933 e incluso la de 1985 donde se tiende en principio a que el material producto de las excavaciones quede en las provincias, en las zonas o en las localidades, en los lugares más cercanos al lugar de procedencia, ¿no? Bien, en consecuencia, en términos generales, el Museo Arqueológico Nacional siempre ha sido un museo de colecciones, entre comillas, ¿no? En el que ha primado la adquisición por compra o por donación de series ya formadas o de bienes culturales procedentes del coleccionismo o del mercado de antigüedades, ¿no? Por otra parte, el Museo Arqueológico siempre se ha desarrollado con fuertes vinculaciones con las instituciones académicas y de investigación existentes en cada momento y siempre se ha concebido a sí mismo como un centro de investigación. Sin embargo, estas relaciones han sido siempre cambiantes, como podéis imaginar, y con una cierta pérdida de fuerza por parte del museo, ¿no? Bastantes de sus primeros directores y conservadores fueron profesores de la Escuela Superior de Diplomática o catedráticos de universidad incluso en pleno siglo XIX y a lo largo del siglo XX siguieron los técnicos combinando en muchos casos o alternando el trabajo del museo con la docencia universitaria, con la investigación y con menos frecuencia, aunque también los hay, fueron o han sido académicos de la historia o de San Fernando, ¿no? El origen de esta simbiosis está, en cierto modo, en esa Escuela Superior de Diplomática del siglo XIX donde se formaban los archiveros, bibliotecarios y anticuarios en la época, que suponía un marco adecuado para conseguir un cuerpo profesionalizado que no existía. Por entonces, ante la débil y teórica universidad de la época, ¿no? La cuestión es que los licenciados de la Escuela Superior de Diplomática se sentían como los auténticos historiadores, como los auténticos dominadores del estudio de la historia por encima de los universitarios y por lo que nos cuentan los textos de la época deberían ser bastante corporativos y mantener un férreo control sobre la mayor parte de los puestos de trabajo posibles fueran en museos, en universidades o en cualquier otro lugar, ¿no? Hasta el punto de que en 1900 se hace desaparecer la escuela. Con un intento de llevar de solo la universidad creadora de historiadores, pues es posible. ¿Para quitar fuerza a esos licenciados, a esos egresados de la Escuela de Diplomática? Pues es posible. Realmente lo que consiguieron fue lo contrario, que esas personas que salían de la Escuela de Diplomática tuvieran un título superior que antes no tenían y con ello se potenciara su capacidad docente e investigadora y entraran muchísimos como profesores en la universidad y mantuvieran una fluida y estable relación con los centros de investigación. De hecho, desde que se crea la Junta Superior de Estudios en 1910, reciben becas de estudios en el extranjero como los miembros de los institutos, ¿no? Incluso en 1914 ahí se hace necesario sacar una orden diciendo que la Junta Facultativa tendrá que aprobar esas becas que se dan a los técnicos de museos, archivos y bibliotecas para que no se queden vacías las instituciones porque todos se iban a formarse fuera en materias propiamente científicas e incluso el reglamento del 32 reconoce directamente la capacidad, las funciones investigadoras del cuerpo, ¿no? Y bueno, pues después de la Guerra Civil todos sabemos de los vínculos que se han mantenido incluso el Museo Arqueológico Nacional ha tenido en su sede desde los inicios al Centro de Estudios Históricos luego estuvo el Archivo Nacional el Instituto de Numismática Antonio Agustín y al Instituto de Prehistoria del Consejo con unos proyectos tan imbricados que incluso llegaron a formar biblioteca común de las dos instituciones, ¿no? Sin embargo a lo largo de los años 60-70 o a lo largo del periodo franquista las universidades y los centros de investigación empiezan a crecer empiezan a tomar más fuerza y a ser más numerosos y los museos van quedando un poco en marginalidad como digo el arqueológico y casi todos los demás, ¿no? De hecho cuando llega la ley educativa la ley de reforma educativa de 1970 se olvida de los archivos bibliotecas y museos si la ley Moyano de 1857 los consideraba parte del sistema de instrucción pública la ley de 1970 lo único que les pide es la gratuidad de entrada para los estudiantes es para lo único que se acuerda de los museos esa ley como digo del año 70, ¿no? A pesar de todo los museos siguen han seguido considerándose centros de investigación y el personal de los museos sigue teniendo como modelo el modelo académico de tesis doctoral publicaciones formación pertenencia a grupos de investigación desarrollo de actividades investigadoras ¿no? Esta visión del museo como centro de investigación se ha reflejado en la organización interna del museo ¿no? Desde los inicios organización interna en torno a las colecciones en torno al estudio de las colecciones ¿no? Desde los inicios el museo se dividió en cuatro secciones de edad antigua edad media y moderna numismática y etnografía en los primeros tiempos división que se va a mantener al menos 60 años en la organización del museo Hay una curiosa orden de 1931 en que en diez líneas de la gaceta dice desaparece la organización en secciones punto el director podrá organizar el museo como le dé la gana punto los conservadores los arqueólogos se colocarán en una mesita en sus salas con las papeletas de sus colecciones y a trabajar y las llaves las tendrá el portero mayor y punto se acaba la orden dice bueno debía haber ya una situación de tensión o de taifas o de como lo queramos llamar dentro del museo portentosa ¿no? a pesar de todo en el año 49 vuelven a aparecer las secciones ha desaparecido la etnografía porque los materiales en gran medida se repartieron pero vuelven a aparecer una organización en esas tres secciones y en 1967 vuelve a aparecer otra orden que repite la del 31 fuera las secciones vamos a reorganizar el museo que el director reorganice el museo como buenamente le parezca mejor el museo siguió teniendo sus técnicos aparentemente sin una ordenación jerárquica hasta que pues llegados a 1990 prácticamente con José María Luzón como director retoma una organización científicamente orientada en este caso con siete secciones con siete departamentos no con los tres originales que se consolida en el decreto de reorganización de 1993 decreto que por lo demás tenía una meta bastante contraria a la lograda en lugar de querer fosilizar entre comillas una organización con siete departamentos de investigación lo que planteaba era una división bastante horizontal por áreas funcionales siguiendo un poco la definición de museo de de el ICOM sencillamente esa delegación en el director que repiten esas órdenes de ahí que el director organice como quiera y que el director organice como quiera denota que el gran nivel de autonomía que el museo ha tenido durante mucho tiempo en sus inicios solo el ministro y el subsecretario estaban por encima del director del Museo Arqueológico Nacional quien despachaba era con ellos lo cual venía a equivaler en la estructura actual vendría a equivaler a un rango de director general de la administración e incluso en 1962 llegó a tener la categoría de organismo autónomo de ente autónomo estatal al mismo nivel que las universidades o que el consejo de investigaciones científicas como tal ¿no? ¿qué ocurre? en 1968 se crea el Patronato Nacional de Museos un organismo autónomo de carácter superior que absorbe a un buen número de museos se eliminan las autonomías particulares que tenían esos museos pero cuando desaparece en 1985 el Patronato Nacional de Museos no se restauran esas anteriores autonomías y todos los museos salvo el Prado vuelven a un régimen general de administración bastante difícil para el funcionamiento que el museo necesita ¿no? La realidad es que el desarrollo del actual estado descentralizado a lo largo de la década de 1980 fue suponiendo una serie de limitaciones continua para el museo ¿no? La ley de reforma de la función pública de 1984 supuso primero la separación definitiva de los técnicos de museos del personal docente e investigador a los que no se aplican la mayor parte de las normas de esa ley quedan fuera de la ley de reforma de la función pública y segundo promueve unas pruebas unitarias de acceso al cuerpo contradictorias en gran medida con la necesidad de especialización de los museos nacionales casi los únicos a los que se va a aplicar esa ley a partir de ese momento porque esas fechas coinciden con la transferencia de gestión de los museos de toda esa red de museos provinciales a las comunidades autónomas desde ese momento las comunidades autónomas decidirán cómo son las pruebas de acceso de los técnicos que van a entrar a trabajar en esos museos sin tener que aplicar directamente la ley de reforma de 1984 y entonces los únicos museos que quedan en manos de la Administración General del Estado son los museos nacionales como digo en una situación de absoluta contradicción y en esa misma década se produce la transferencia de gestión en materia de arqueología a las comunidades autónomas si ya antes había sus problemas para el ingreso del material arqueológico procedente de excavaciones a partir de ahora cuando ha cambiado la administración que tiene la competencia ya no hay problemas directamente las comunidades autónomas asignan todas las colecciones a los museos de su territorio claro está con lo cual al Museo Arqueológico Nacional como todos sabemos no llegan al menos en colección estable nuevas colecciones lo cual lleva a que el museo continúe siendo un museo de colecciones como en gran medida lo ha sido durante toda la vida bueno desde esa situación de los años 80 nos han hecho falta al menos 20 años para que el museo volviera a ser objeto de una reflexión 20 años si los analizáis en perspectiva son 20 años muy artísticos es la época de creación del Reina Sofía de reforma integral del Museo del Prado de adquisición o no sé cuál es la fórmula del Thyssen de creación de centros de arte contemporáneo por todo el país como digo hasta que no hemos acabado con esa fiebre parece que nadie se sentó a volver a reflexionar sobre el museo bien pues en el año 2000 el patronato del museo aprueba un plan director que asombrosamente por encima de tres gobiernos de diferente cariz por encima de creo recordar que siete ministros de cultura y por encima de al menos cinco directores del museo ha seguido adelante hasta llegar en 2014 a esta a la actual reapertura del museo aunque todavía quedan por definir muchos aspectos creo que las bases sobre las que se apoya sobre las que se tiene que apoyar esta apuesta de futuro son en esencia primero que el museo es un centro de difusión es una institución volcada esencialmente en la pedagogía de los contenidos históricos el museo tiene que tratar de explicar el desarrollo cultural de lo que es la actual España y de las culturas mediterráneas antiguas tan influyentes en la medida que lo permiten sus colecciones ofreciendo una visión lo más crítica posible de cara a los ciudadanos contemporáneos segundo el museo desde mi punto de vista no es un centro de investigación en sí mismo es un centro de transmisión es un centro de difusión del conocimiento a la sociedad los técnicos necesitan un conocimiento evidentemente de los avances de la ciencia pero no necesariamente tienen por qué estar en la investigación puntera en cada momento su tarea básica es la transmisión de esos conocimientos y de esos descubrimientos que se van produciendo la disciplina y ello esencialmente a través de las colecciones y de las actividades del museo y esa idea de investigación debe aplicarse al conjunto de las funciones museológicas y no sólo a los estudios históricos ¿no? por otra parte el museo es o debería ser un lugar de coordinación quizá con el resto de los museos del territorio pero también con el conjunto de la disciplina arqueológica ¿no? en un sistema descentralizado como el actual no podemos pensar en una más allá de una colaboración técnica o de un intercambio de ideas y proyectos y no en una red administrativa formal que quizá beneficiara tanto a los museos arqueológicos más pequeños como al propio Museo Arqueológico Nacional y por último para todo ello el museo necesita volver a una autonomía de gestión que le permita desarrollar estas funciones con la agilidad necesaria aspecto que parece que el actual equipo ministerial ha incluido entre sus metas para la presente legislatura ¿no? esperemos que así sea nada más muchas gracias gracias